Bueno, vamos a revisar qué pasó ayer en Argentina, cómo se dieron las cosas, y usted recordará que el viernes nos lanzaron pronósticos que no fueron tan fallidos, por cierto, Gonzalo Inchauspe, quien es director académico del Instituto Trivium. Gonzalo, de nuevo, gracias por tu tiempo, muy buenas noches, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Javier, y gracias a ti, tú estabas tan errado el viernes que dijiste que era entre dos. Oye, no, no, el que dijo tú dijiste que era entre dos, pero fíjate, te voy a decir algo, de alguna manera más, o sea, esperabas algo inesperado, lo inesperado era que no ganara mi ley, ¿no? Y de alguna u otra manera, los escenarios más menos fueron los que de alguna u otra manera se iban pintando primero, segundo, segundo, primero, ¿cómo viste la elección, la participación, la gente, hubo fiesta, no hubo fiesta, ¿qué pasó? Sí, lo que sí era inesperado era esta repuntada de Massa al primer lugar, digo, uno apuntaba que el primero de la primera vuelta siguiera a conservar ese lugar, y lo que pasó fue que mi ley se estancó en ese punto, y Massa hizo una remontada donde recuperó 3.2 millones de votos, de los cuales un gran porcentaje, un millón, un 30% de ellos, fueron solo en un distrito, en la provincia de Buenos Aires, así que bueno, sí, te imaginarás que Massa estará exultante en el búnker ayer del peronismo, estaban muy, muy, muy contentos, obviamente porque no esperaban este resultado, el ánimo en la gente, digamos, fue más bien de pánico, de hecho, es algo que no te comenté, el fin de semana se agotaron las cosas en las góndolas, porque la gente tenía tanta incertidumbre de lo que podía pasar en la elección, que ahorró en comida, es decir, había rumores de que hoy lunes las cosas iban a salir 50% más, lo cual no ocurrió, entonces ese era el ánimo de la gente, como de pánico, en cambio en los búnkers, en el de Massa fue exultante, en el de Javier Milei, trataron de simular una cierta alegría, Javier Milei dijo, logramos algo histórico en dos años, lo cual es cierto, y quedó referente como en el espacio no peronista, pero muy lejos de ese 13 de agosto, donde se daban como los ganadores, de hecho, algunos creían que podían ganar primera vuelta, así que bueno, los ánimos no fueron tan contentos como la primera vuelta. Oye Gonzalo, ¿qué crees que pase a partir de ahora? O sea, con dos tienen que empezar a entrar los acuerdos, las alianzas y todo esto, y ya está, de nuevo Macri tan señalado volvió a aparecer, ¿qué supones que puede pasar en esta segunda vuelta? Sí, ahí el, digamos, como tú dices, hay un 30%, descartemos el 5% de la izquierda, el FIT, Miriam Bregnand, que todavía no se pronunció, pero realmente la izquierda se pronuncia en blanco y termina tapándose la nariz, ¿no?, y votando al peronismo, esto ya lo hemos vivido, así que ese porcentaje lo descontamos. Nos queda Juan Esquiaretti, actual gobernador de Córdoba, uno de los distritos grandes del país, que además no solo sacó casi dos millones de votos, pero sacó 900.000 más votos que la primera vuelta, es decir, fue uno de los victoriosos, subió de 4 a 7, así que bueno, él está ahí, tiene un muy buen vínculo con Macri, de hecho fue empleado de una de las empresas de Macri, siempre ha tenido buen vínculo con Macri, pero también fue socio de Massa, no él, sino su jefe político, que hoy está fallecido, de la SOTA en el 2015, así que bueno, ahí está por dilucidarse. En la primera vuelta, los votos que cosechó Esquiaretti en Córdoba fueron de Milley, él los recuperó en la segunda vuelta y habrá que ver qué pasa en el Barotage, pero Córdoba se ha caracterizado por ser no kirchnerista, entonces hay que ver de cuánto se camufle Massa de no kirchnerista y convence a los cordobeses de eso, pero de hecho en el 2015 que ganó Macri, ahí sacó el 70%, es decir, son furiosamente antikirchneristas, así que ahí más que en Esquiaretti estarán los cordobeses a ver qué pasa, que es donde tiene su caudal, pero el de Provincia de Buenos Aires también sacó un buen caudal, ese probablemente vaya para Massa, entonces quede dividido el voto de Esquiaretti, y después quedan los 6 millones que sacó juntos por el cambio de Patricia Bullrich, que ahí hay una coalición, digamos, muy amplia, donde está Patricia Bullrich, está Macri, que es el ex referente, pero no tiene un cargo en específico, que ya Macri viene hablando mucho de formar parte, es más, inclusive Milley hoy, en una entrevista que le hicieron, dijo, no, yo le propuse a Macri antes de todo esto, hacer unas primarias juntos, crear un nuevo espacio político, ir todos a competir, y dice que no prosperó eso, y ya hoy está citando a Patricia Bullrich a ser su ministra de seguridad, y por el otro lado Massa, Patricia Bullrich y Macri son de un partido que se llama El Pro, pero de hecho dentro del Pro hay otro sector que es Horacio Rodríguez Larreta, que perdió la interna con Patricia, que sacó Patricia 16 y el 11 en la primera vuelta, y ahí quedarán ese segundo Horacio Rodríguez Larreta, ya le dijo que no iría con Milley, entonces queda Horacio Rodríguez Larreta, y el radicalismo, que es el otro partido, grande, queda también dividido, es decir, el presidente del partido, Gerardo Morales, tiene muy buen vínculo con Sergio Tomás Massa, pero por ejemplo los gobernadores de Corrientes y de Mendoza, Cornejo y Valdés, tienen muy buen vínculo con Patricia Bullrich, entonces yo creo que es más bien cuál es la intención que tienen, si es que se va a querer romper el espacio, porque de querer tomar una posición por alguno de los dos, yo creo que el espacio se rompe, entonces yo creo que ahora lo que hay que hacer, o lo que deberían hacer es calmar las aguas y esperar por lo menos a ver qué espacio, una de las opciones de lo que se habla que podría pasar, es decir, Macri está queriendo forzar a un acuerdo, no sé si lo hará en nombre el espacio, a nombre personal, ahí habrá que respetar la institucionalidad del espacio, entonces este espacio tendrá que tomar esa decisión, una de las opciones que se baraja, como hizo Massa en 2015, que salió tercero, no llegó al balotage, entonces lo que dio fue algo muy amplio y libertad de acción, es decir, bueno, que los dos contrincantes peleen y no nos rompemos nosotros, porque romper también el espacio, romper los bloques y de alguna manera fragmentar aún más la oposición, entonces ese es el desafío, pero que estamos muy frescos, de hecho Patricia Burrich lo que dijo es, estoy exhausta, esta semana no voy a tener reuniones, la semana que viene retomo mi agenda política. Oye Gonzalo, para decirlo claro, ¿hay posibilidades reales de que Milley gane? En este escenario del balotage, la verdad es que se define en detalles, es decir, es muy bajito, tuvimos solo un balotage en la historia argentina, y la diferencia fue de 0,8, es decir que puede pasar cualquier cosa, hoy digamos, como le pasó a Javier Milley el 14 de agosto, que estaba en ganador y creía que lo ganaba en primera vuelta, bueno, hoy Sergio Tumás Massa está en esa postura, porque, bueno, siempre el ganador tiene una ventaja, por lo menos anímica, a diferencia de las pasos a la primera vuelta, ahora la campaña es solo de un mes, y hoy el mercado reaccionó mejor, o sea, lo tiene relativamente estabilizado Massa, entonces hoy corre con una ligera diferencia Massa, pero bueno, habrá que ver, las posibilidades son reales, es un balotage, y todos sabemos qué pasa con esto. Massa está apuntando, obviamente, a apuntalar al voto radical, y se va a ir hacia el centro, todo lo que pueda buscar los votantes más centristas de Juntos por el CAMP, entonces, las posibilidades de que gane Milley existen, oye, por decirlo de alguna manera, Gonzalo, digamos, es que puede sonar fuerte, basta, pusiste cara, Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿cuentan o no cuentan a estas alturas? Alberto, ya descartalo, ya tuvo su bronce, ya está, él ya no va a entrar, tuvo su oportunidad, su 2020, su luna de miel, pero Cristina, si bien la tienen escondida, ese es el gran debate, es decir, la tienen escondida, pero Cristina y el kirchnerismo tienen este peso, viste que te mencionaba al principio, que la provincia de Buenos Aires fue donde sacaron su mayor ventaja y su mayor porcentaje de votación, bueno, todo eso es la zona conurbana del Buenos Aires, ahí es donde es fuerte, digamos, la cámpora, que es la agrupación del hijo de Cristina, de Máximo Kirchner, que encabezaba la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, y el gobernador, si bien está en momentos no tan bien con Máximo Kirchner, también viene el kirchnerismo y viene de Lacan, por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es el bastión del peronismo, entonces es decir, ese peso específico de esa remontada, donde un millón de votos, de tres, vienen de una zona muy específica y muy concentrada, y es una estructura que viene manejando el partido peronista hace mucho tiempo, bueno, esa estructura está más vinculada a Cristina que a, digamos, que a Máximo Kirchner. Entonces hay que ver cómo logra él revertir esa situación. Probablemente Cristina ya no tiene cargo y probablemente se corra a un costado y esté, digamos, acompañando, y obviamente cuando necesite sale en la televisión y pondrá las cosas en su lugar. El desafío que tendrá Máximo en el caso de ganar es ver si verdaderamente puede destronar a Cristina. Justamente lo que se habla es que, bueno, este voto duro del peronismo donde viene una gran base de su estructura, bueno, está en esta zona y básicamente los intendentes que entraron, todos responden más al espacio Cristinista. Entonces, difícilmente se la puede sacar tan fácil de encima, ¿no? Por lo menos tendrá que esperar hasta el 2025. Sí, ahí sí, claro. Oye, para cerrar. Para que la elección en medio término. Sí, la que sea de la intermedia. como decimos acá. Oye, te pregunto finalmente, ¿el proceso se desarrolló en calma, en tranquilidad, mucha afluencia? Algo que digamos sobre cómo se desarrolló la elección. Sí, la verdad que comparado a otros años fue muy normal. La afluencia fue baja, digamos, comparada a las últimas dos elecciones presidenciales. En 2015 había sido 81, en 2019 80 y esta vez fue del 77%, pero lo que sí fue más alto es el aumento. Es decir, subió un 8% con respecto a las PASO y las otras veces no había subido tanto. Es decir, incrementó mucho, pero quedó un poquito más abajo que en las otras presidenciales, las de 2015 y 2019. Y la jornada fue con normalidad. Hubo algunas pequeñas quejas de mi ley, pero no pasaron a mayores, nadie ha denunciado fraude, nada, y la jornada ha sido pacífica dentro de todo lo normal. No ha pasado nada extraordinario ni nada que haya llamado la atención y la participación fue buena. Así que, bueno, todo ha transcurrido con normalidad. Este año estamos celebrando los 40 años de democracia, así que eso siempre se celebra, que podamos resolver las disputas a través de las elecciones y que no haya ninguna denuncia siempre se celebra, así que me sentió todo tranquilo con normalidad. Sí, claro que sí. Bueno, pues Gonzalo, no creas que andamos de oportunistas, pero te volveremos a buscar cerca del siguiente proceso del 19 de noviembre, días antes, para ver regularmente cómo van las cosas. Y te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros la semana pasada y este lunes. Un gusto para mí, el gusto es mío. Javier, muchas gracias. Gracias, gracias Gonzalo, buenas noches. Gracias.